y cuando voy a un amor a todos van a vender es río, río, río con un cielo, río, río es río, río ahora se le manda a ver es río, río, río si los han dado muy animados aplaudiendo pero no escucho que estén cantando vamos a hacer nos están haciendo clara aquí vamos haciendo un concurso a ver quién canta los puentes y los niños o los adultos ¿todos están de acuerdo? ¿no? niños, vamos a demostrarles cómo se canta aquí en esta hermosa plaza ¿están todos listos? niños, niñas y adolescentes ¿también están listos? ¡Fuerzo! ¡Un, dos, tres! ¡Qué hermosura fuerte el aplauso para todos los niños y niñas y adolescentes que han ganado ahora para despedirnos niños, niñas, adolescentes, adultos y también las palmas ¡Un, dos, tres! ¡Escupirú, perú, 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 perú! ¡Escupirú, perú, 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 perú! Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe y cuando tuve uno los pelos les parecían escupirú, perú, 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 perú escupirú, perú, 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 perú Gracias.